Ventas Pop Tours, pues ha sido un éxito porque les canta sus temas más antiguos y pues eso les gusta, ¿no? Realmente la gente, pues iría al reencuentro de Tim Biriche, de todos los integrantes y por las canciones clásicas de la agrupación, ¿no? de Paulina. Para añadirle más desacuerdo a la situación, pues ni Alex ni Mariana la detestan, no la quieren. Ya sería mejor que no estuviera porque, pues cuando eran adolescentes no se llevaban muy bien y en el reencuentro de 1998 fue sumamente grosera y arrogante y siempre las ha visto arriba del hombro. No creo que esto haya cambiado, ¿eh? Como Benny y Eric sí se llevan bien con ella y serán los productores, pues quieren convencerla. En fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¡Gracias!